Buen día, hoy vamos a hablar un momentito sobre un tema que ha estado en mi mente hace un tiempo porque he visto personas como yo, verdad, que me pasó, que no entendía muy bien el uso de esta aplicación y intenté en una ocasión utilizarla pero no me funcionó y es lo que se conoce como el SMP el SMP o algunos le llaman SMP HDT, HDTSMP, SMP he visto diferentes por ahí nombres por ejemplo, SMP SMP, 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 PAT bien, eso es un tipo de física, no he leído mucho, mucho, mucho al respecto en cuanto a a su construcción, no, su programación y demás pero es un tipo de física diferente a lo que es el HDTPhysic 14.28 que es el más común que se encuentra para el cual hay mucho material por ejemplo, mi duda o mi digamos curiosidad comenzó cuando yo quise instalar cabellos animados y me dirigí hasta esta página que es la de Yundao HDT Hair está en la versión 5.5 y descargué unos cabellos de ahí, los instalé y cuando intenté subir el juego no funcionó cuando me puse a buscar más información pues necesitaba esto el SMPP PAT bien, ¿qué pasa? yo lo instalé instalé los cabellos y funcionó pero me pongo a leer y encuentro esto lo que es el SS4.2 Instruction Set esto es en el procesador si usted como yo, ¿verdad? en un pasado pues inicié con esto del SMP hay ropa, hay cabello, hay muchas cosas lo está tratando de instalar y le está dando CDT usted tiene que verificar que su procesador tenga este set de instrucciones el SS4.2 no voy a entrar en eso eso es programación aunque yo soy programador estudié programación pero no voy a entrar en eso así que leen para entender bien pero lo que el video en sí lo que yo quiero explicarles es cómo verificar si su procesador es compatible con esto si su procesador no tiene este set de instrucciones usted está limitado a utilizar solamente el HDT Physic Extension 14.28 ahí no va a haber ningún problema pero si usted tiene esto el set de instrucciones el SS4.2 usted puede utilizar tanto el HDT Physic Extension como el SMPP lo puede utilizar no debe haber ningún problema ahora ¿cómo vamos a verificar si nuestro procesador es compatible con esto? yo le voy a dejar en la descripción del video el enlace a esta página esto es una aplicación CPUID o CPUID o CPUZ mejor dicho ustedes van a descargar esa aplicación es pequeñita pueden descargar el archivo que viene comprimido en un zip file y lo descomprimen donde ustedes quieran una vez lo descarguen lo tengo ya por aquí lo van a abrir y una vez lo abran van a buscar esta parte que dice Instruction bajo lo que sería CPU que sería el procesador y van a empezar a buscar aquí hasta que la encuentren SSE 4.2 yo tengo un Core i7 es un Intel Core i7 6700K Skylake bla bla pues ya si usted tiene un i7 de eso pues debe ser compatible miren la instrucción aquí SSE 4.2 si usted tiene esa instrucción usted puede utilizar HDT Physic Extension y el SMPP Patch no debe haber ningún problema pero si está por ejemplo intentando hacer eso y le está dando CDT como quiera pues por lo menos ya usted entiende que usted puede utilizarlo porque su procesador es compatible ya tendría que buscar si es que usted tiene algo mal instalado está haciendo algo que no debe por ejemplo yo tengo ahora mismo instalado este lamentablemente no recuerdo de donde demontra yo bajé eso yo creo que fue de una página de Patreon de un Mothers que yo estaba bajando que recientemente el año pasado y este año a principio subí algunos videos de de creo que Harry 2135 creo que fue de ahí pero lo he buscado y no lo encuentro porque él está haciendo un enlace directo a la página de Yundao bien este es el que yo utilizo básicamente eso es un plugin de SKSE básicamente esto es lo que te va a reescribir si ya tienes estas aplicaciones por ejemplo yo tengo instalado lo que sería el All-in-One Animated eso es de leyenda parecido a Clamp of Skyrim yo tengo eso instalado y obviamente obviamente eso me va a a instalar una serie de archivos también tengo el HDT Physics Extension y demás cuando usted instale le va a reescribir estos archivos de aquí son unos cuantos que va a reescribir este en específico porque he estado analizando y viendo otras versiones por ejemplo estas dos versiones se encuentran en la página de de Yundao Hair la 0528 y la 0730 pero al abrirlas me doy cuenta que contienen muchos más archivos y contienen algunos archivos que ya yo tengo que básicamente me los está supliendo el mod de All-in-One yo obviamente no he hecho la prueba de utilizar porque va a reescribir esos archivos y yo entiendo que no se debiera hacer porque ya estos archivos por ejemplo este el HDT Physics Extension Default BBP y por ejemplo este estos archivos ya están aquí y pertenecen a ese modo en específico sería entonces reescribirlos con esto yo entiendo que no se debiera hacer usted puede hacer la prueba la versión 00730 como tal no contiene eso tiene pues menos archivo esta yo llegué a instalarla y me funcionó no tuve ningún problema nada este esta esta es otra que la obtuve de otra página pero también trae este no los he utilizado todavía lo bajé hoy no lo he instalado para probar a ver si todo funciona bien pero nada el video en sí lo que yo quiero pues explicarles es simplemente esta información que está aquí en la página de de Nexus de Yundao yo no me había percatado y aquí él explica cuál es el problema del crash to desktop cuando intentamos utilizar el HDT physics extension y el SMP el patch el SMP PE patch ya saben cómo pueden entonces este resolver el problema si su procesador contiene esta instrucción no deben tener problemas pueden utilizar ambas ambas físicas pueden coexistir ambos sistemas de física pueden coexistir pero si le sigue dando problemas ya tienen que buscar si hay alguna situación algo mal instalado y demás pues nada les dejo con este video espero les pueda ser útil si han intentado instalar ambos mods y no están pudiendo correrlo y aquí pues saben entonces cómo corroborar si su procesador puede correr ambos sistemas de física para que puedan coexistir hasta la próxima